PEGI 7 ¡Estoy entusiasmadísima con su nueva aventura en Mitopía para Nintendo 3DS! Mitopía era un lugar pacífico hasta que apareció el archimago y robó las caras de todo el mundo. Podemos asignarles un montón de roles diferentes a nuestros Mi favoritos. Hechicero, guerrero o incluso archimago. Creo que voy a jugar de flor. ¡No, espera! ¡Mejor de elfo! ¡No, no, no, no! ¡Mejor de cantante! ¡Ay, no puedo elegir! Bueno, en cuanto te decidas podrás comenzar tu aventura y descubrir qué te espera. ¡Mira, otro gato! ¡Deja eso, Pitchfelina! Tenemos que ayudar a la gente de Mitopía a recuperar las caras robadas por el archimago. ¡Uy, lo siento! No sé qué me ha pasado. Podéis cuidar de vuestros héroes en la posada, comprarles nuevos objetos y darles su comida favorita. ¡Mmm, pizza! ¡Hay montones de atuendos y objetos que coleccionar! ¡Y eso ni siquiera es lo mejor! Podéis traeros fácilmente a vuestros amigos de Tomodachi Life. Los personajes Mii son tan divertidos. ¡Qué bien lo vamos a pasar! ¡Mira! ¡Es nuestro amigo el Capitano Limar! ¡Comienza una nueva misión! ¡Oh, no! ¡Se ha estrellado! ¡Uf! ¡Parece que está bien! Solo necesita combustible. Le llegará con solo... ¿Cómo? ¡30.000 brotes de lustronio! Afortunadamente, este planeta es hogar de los pequeños pero superserviciales Pikmin. Los Pikmin rojos son grandes guerreros e inmunes al fuego. Pueden incluso transportar bolas de fuego. Los Pikmin azules pueden caminar por tierra o bucear como si fueran peces. Los Pikmin amarillos son resistentes a la electricidad y pueden lanzarse a mucha más altura. Los Pikmin petreos son realmente pesados y pueden atravesar muros de cristal. Los Pikmin alados pueden transportar cosas por el aire. ¡Incluso al Capitano Limar! Ahora toca un concurso de preguntas. ¿Estáis listos? ¿Qué tipo de Pikmin necesitará el Capitano Limar con este nivel? Serán... A. Pikmin amarillos B. Pikmin alados C. Pikmin azules O T. Pikmin rojos Y la respuesta es... La A. Pikmin amarillos Mira, los Pikmin amarillos usan electricidad para construir un puente para que el Capitano Limar pueda cruzar. El Capitano Limar y el equipo Pikmin colaboran para abrirse camino por diferentes niveles, superar obstáculos y derrotar a los malos. Mira esa tiara. ¿Le quedaría perfecta a una princesa como yo? En cada nivel hay estupendos tesoros que descubrir. Si los recogéis todos, podréis desbloquear niveles extra especiales. ¡Guau! ¡Lustronio! Es mío. Todo mío. No os olvidéis del Parque Pikmin. Cuando los Pikmin no están ayudando en los niveles, se van al parque a buscar más tesoros y brotes de lustronio. Vamos con otra pregunta más. Los Pikmin les dan la bienvenida a sus amigos en el Parque Pikmin. ¿Sabes cuántos Pikmin azules hay? Son A. Diez Pikmin azules B. Tres Pikmin azules C. Siete Pikmin azules O D. Doce Pikmin azules Y la respuesta es... ¡La C! Siete Pikmin azules Gracias a los pequeños Pikmin, el Capitano Limar volverá a su hogar en un santiamén. ¡Vamos ahora con una nueva sección! Trucos para Splatoon 2 En esta sección compartiremos consejos y trucos para Splatoon 2 de Nintendo Switch. Hoy hablaremos sobre las diferentes armas especiales con las que podéis causar estragos. El depósito especial se llena mientras salpicáis todo de tinta. Cuando esté lleno, podréis usar vuestra arma especial. Las armas especiales son bastante espectaculares. Repasémoslas. En primer lugar... ¡Propulsores! El propulsor te permite flotar en el aire y disparar desde arriba. ¡Genial! ¡Cómo mola! ¿Y qué me dices de estos lanzamisiles? Los lanzamisiles pueden enfilar a varios enemigos a la vez y luego... ¡Cata-pum! ¡Llueve tinta! El atormentador te permite enviar una nube que salpica tinta por todo el escenario. ¡Este es el favorito de Mario Felino! ¡El salto explosivo! ¡Oh! ¡Me encanta! Lo mejor es hacer un super salto y desde el aire usar el salto explosivo para crear un apocalipsis de tinta. ¡Buena idea! Atreveos con las armas especiales y encontraréis nuevas formas de entintar. ¡Vaya! ¡Se acaba el tiempo, Mario Felino! Bueno, esperamos que hayáis disfrutado de este episodio. ¡Nos vemos para la próxima! ¡Hasta entonces! ¡Adiós!